me dicen que tienen los Ricorin doble uno si, si Digital Design para unos 99.15 doble K si los que tienen el spacer de media pulgada si el basque cuatro patas si, si, yo tengo el cone y todo ah, el cone amarillo si, todo, 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 yo lo que necesito son las bobinas doble uno para unos 99.15 que precio tu me das ah, coño, ese precio está bueno ah, pues, traeme dos si me consigues dos más, también te los compro claro, si, eso es para montárselo a unos basques de D eso es para darle, ya tu sabes, sin perdón ninguno con dos Z2 que tengo allí en Casa Guadalu que ya están en la sala de operaciones ocho baterías, 16 voltios ah, un Hyundai el mío chacho, le dicen el guayabo, el terror si, eso es para, estamos en en un número de 50 y algo largo que número yo espero bueno en las pruebas que hicimos con dos Z1 tocamos 57 con los Z2, pues, es otra cosa si ah, pues, magnífico ah, pues, lo que hacemos es que acordamos en donde encontrarnos para llevarte a los chavos ah, pues, estamos gracias campeón bien guayabo no ah, tú sabes, papá acabado de recibir no, guayabo si en serio seguro que sí ya tú lo pudiste ver o sea que ya están aquí este año 2014 vamos a buscar los 60 vamos a buscar los 60 sin perdón ninguno esa es la meta que tienen ahora va a empezar 160 de legiondad en el guayabo eso es así y que el hombre por lo que escuché tiene los coils aquí en Puerto Rico si tiene dos y me va a conseguir dos más porque tú tienes cuatro bocinas yo tengo cuatro bocinas pero vamos a montar dos nada más por ahora más por ahora y nos vamos a hacer las 18 vamos a quedar en 15 pulgadas en 15 guayabo si ya mi gente ustedes acaban de oír escuchar al guayabo es una conversación que la cogimos en el momento preciso acuérdate que yo no tengo miedo yo no me escondo no hay miedo no hay que tenga miedo que se compre un perro y si quiere que los tragos sean amargos pues tenemos toronjas todavía que le podemos dar para que el trago sea suave sin amargura ay guayabo las puede chupar o las puede pelar como quiera que usted se las quiera comer se las puede comer las pepitas es lo de menos porque no los va a bocar guayabo la cosa es más seria de lo que yo pensaba yo te lo dije a ti que yo no estaba vacilando tiene los coils ya en la mano prácticamente ya tu sabes eso es de aquí a la tarde podemos hablar y los chavos están ya y el precio el precio no puedes decir nada un adelantito no te puedo dar muchas esperanzas ahí pero es algo es algo es algo bien bajito o sea que estás gozando estás contento encontraste los coils imagínate como que pedí cuatro están los coils en la isla eso es así y cerquita cerquita guayabo cerquita en un área que es PNP avi maría pero más nada te voy a decir guayabo y alguna otra noticia nueva alguna sorpresita no no todas las sorpresas las dejamos para luego tranquilo todo si tranquilo no no podemos ver el número de la persona que te llamó no 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 eso es muy comprometedor es verdad si eso es todo secret y adiantro mi gente este guayabo sigue acuérdate que los piratas del caribe nunca dicen sus trucos ya tú sabes que eso es verá montar unas dedeas así como en un platillito volador el que tenga miedo que se compre un carrito como este y se vaya para la luna este guayabo siempre tirándola a ver tranquilo bueno tranquilo guayabo pues te deseamos suerte una vez más y así tengo aquí un mensaje de la persona que va a conseguir los ricones oh si vamos a ver que me dice se puede se puede saber vamos a ver que dice el mensaje y adiós esto está bueno gente vamos a ver el guayabo el guayabo se está guillando bien duro gente 2014 apenas esto comienza dime guayabo que dice ah mi maría que lindo se ve tú quieres verlo más cerquita mirálo ahí no estoy vacilando vamos a ver si lo cogemos muévelo hacia adentro para que el sol no dé esos son los coils si ya viste ya te enviaron la foto eso es así ya tú sabes que eso es guayabo para darle para darle opciones a ustedes para pensar o sea que la cosa viene en serio se tienen que apretar los pantalones que el guayabito viene con la línea para la línea en serio yo te lo dije a ti no vengo a vacilar ahí ustedes lo vieron gente la foto que le acaban de enviar a guayabo con los coils para sus bocinas el guayabo regresa al lane 2014 pero no se asusten para el domingo vamos para allá suavecito con una bocina posiblemente a lo mejor no sé si si me anime para la práctica para hacer práctica y estás gozando que ganó Mayagüez con el tiempo los criollos nadaron para poner el domingo la yeguita se quedó en el lane Guayabo algo más que quieras decir después de esta notición eh ya yo contento contento con un perro con dos rabos ya vamos a sacar las bananas de nuevo enhorabuena enhorabuena guayabo vamos a ver cuántos pases duran tú crees que duren tienes que aguantar con un setado para cada una la otra vez duraron no duraron no duraron fue un número bueno pero fue después después de ¿qué pasó ahí Guayabo? no sé qué importa con silicón yo las arreglo ahora yo reconeo yo tengo que mandar las arreglo vengo a vacilar ahí ustedes lo vieron gente la foto que le acaban de enviar a Guayabo con los coils para sus bocinas el Guayabo regresa al lane 2014 coming soon pero no se asusten para el domingo vamos para allá suavecito con una bocina posiblemente a lo mejor no sé si si me anime para la práctica para hacer práctica ¿estás gozando que ganó Mayagüe? ¡ah! todo el tiempo los criollos nadaron para poner la yeguita se quedó en el lane Guayabo algo más que quieras decir después de esta notición ¡eh! chacho contento contento con un perro con dos rabos ya vamos a sacar las bananas de nuevo enhorabuena Guayabo vamos a ver cuántos pases duran ¿tú crees que duren? ¡eh! tienes que aguantar un setado para cada una ¿la otra vez duraron o no duraron? no, no duraron fue un número bueno pero fue el de después de durar ¿qué pasó ahí Guayabo? pegaron con silicona no se te importa con silicona yo las arreglo ahora yo reconeo yo tengo que mandar las arreglo y me enseñaron a reconeo o sea que ahora van a quedar ahí en pegada o sea que la otra vez no quedaron muy pegada no quedaron pegada pero en el cristal ¡hmm! esta vez no va a pasar como pasó en el Irán Bison ¿qué pasó en el Irán Bison? se pillaron ¡oh! sí recuerdo que se hizo un boquete en una de las bocinas sí pero aquí no se te importa con la damatilla no va a pasar eso ¿y cuándo? esas bocinas están reconías esperas un número grande 58 59 callado tranquilo no lo digas muy duro que se espantan no sé hasta ahí llegamos nos has dejado sorprendidos no tranquilo ahora voy a ir a ver los riconi con ese mensaje que te enviaron ahí esa foto de los riconi sí no ahora yo voy a llamar al hombre de camino y caigo allí ¿a dónde están los riconi? ave maría guayabo me mandó dos fotos con los spacers yo necesito las que no tienen el spacers voy a buscar las obras bueno guayabo pues adelante pues dale con calma por ahí suerte nos vemos gracias